¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué bueno es saber que rezar, meditar con el Rosario, es tratar de ver todo lo que Jesús hizo y hacer las cosas como lo hacía Él. Es llevar la fe a la vida, a la cotidianidad de nuestra existencia. Es contemplar el mundo con los ojos de Cristo. Es pensar y amar como Él amaba, servir como Él sirve, perdonar como Él perdona. Es tratar de conocer a Dios, su misterio de salvación en lo sencillo y cotidiano en nuestra vida, sabiendo que Dios se hace pequeño, se hace hombre. Deja simplemente de ser un misterio inalcanzable, sino que se hace corazón humano y nos habla por su Hijo Jesús hecho hombre, nacido de la Virgen María. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.